japonés no me fijé ok ay hola a todos, ¿cómo están? aquí está Mark y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del desafío Mario sin fin en modo experto, llevamos 736 niveles, 72 don Mario, sí, vamos por ese récord y los 800 niveles, let's go y Goven va a darle continuar al desafiote nivel 737 que la suerte nos acompañe, vámonos que nos vamos bueno, esperran de 10 segundos, llega a la meta hasta que golpear todos los objetos, hay un bloque Poe ok ay, no tenía que saltar ya lo había superado ok, no tengo que frenarme era eso nomás ay, qué dolor pero bueno, pasamos GG no, récord partimos muy bien, ¿no? vamos con ese 738 68 Mario, sí, hay que recuperar vidas rompecabezas Mario 3D que la suerte nos acompañe, amigos voy bueno, o sea tenemos copias aseguradas ok, esto es solamente matar al Bowser hay otro más a la derecha dos mil años más tarde vámonos espectacular sin ningún fallo 71 Marios nivel 739 71 Marios Desert of the Muncher ok plantas pirañitas van a ver uy ok tubería el record está en 7 segundos un gran no vamos a dejar ahí para que la gente no entre en la tubería el record está en 7 segundos el record está en 7 segundos en tampoco dos vidas 72 Marios y una sino se va a llevar y se fue llevó el asino nivel 740 72 Marios ok bit de P-switch ok gánale al P-switch me choquee dime que alcance checkpoint ok este nivel se ve bueno voy a quitar los comentarios voy a quitar los comentarios voy a quitar los comentarios bien Bien, bien, bien 72 Marios Me mató una moneda para otra vida El gato anda haciendo sus maldades Nivel 741 72 Marios Sí, avanzamos Ok, no hay que parar y se gana Hay que eliminar un laguito Ok, no hay que frenar, no hay que frenar, no hay que frenar Corre 75 Marios, GG Nivel 742 Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos La orden de la piedra Clásico, corto, pero intenso A ver Ok Ok Bueno, me lo pensé tantito El speed ¡Hala! No pensé que se iba a caer La tercera es la vencida No sé por qué Pensé que iba a subir más rápido Cuarta Cuarta Alcancé a tomar la vida Y ninguna moneda 99 monedas de nuevo Bueno 73 Marios Vamos con ese 743 Cada día más cerca de los 1000 Larry's Infinity Castle Ay, no, un castillo infinito Ok, no, por ahí Muy fuerte el movimiento ¿En serio? Ay, justo que ahí es la bomba Que iba a explotar ¿En serio? Qué mala suerte Bueno, ahí salió la moneda Que me faltaba Para la vida Gato haciendo maldad ¿Verdad, eh? Ah Eh eeeeh No intenté Necesito power up para poder subir No te creo Un golpe más Tiene que subir puesta ahí, ¿cierto? No Ay, no te creo la plataforma de porquería Te iba a pegar con todas las ganas Vale, necesito el power up si o si para llegar ahí Pensé que iba a ser suficiente ¡No! No, no Vámonos Power up No activen nada No importa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y este gran poder? ¿De dónde sacó este gran poder este enemigo? ¿Literal estaba haciendo speed? ¿Qué tal? Quédate ahí No Vámonos 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 ¿Puerta? ¿Va a llegar a tomar esas monedas? Sí, que costó la tontera 69, Marios 69, Marios GG Va por allá Nivel 744 69, Marios Mecanismo, habilidad Mecanismo, habilidad Stroll No me digas que es troll No me digas que es troll Que bailen esos me gustas Por favor, que bailen esos me gustas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Una tubería O sea que si es por ahí, ¿no? Una tubería ¿No es por acá? No es por ahí No, tampoco es por ahí No sabe que se moría la planta si es eso Ok Acá si entro de nuevo ¿Puerta? Sé que para ganar es por una tubería Esa ya me la sé, amigo Ay, hijo de tu madre, que bien hecho Ok ¿Para que si es...? Bien, bien No Me alcanzo a bloquear Mucho, mucho más tarde ¡Gracias! ¿Para que si eras? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok ¡Ah, bien pensado! No confiarme por abajo. No me dio la suficiente confianza. ¡Ay! ¡57 Mario! Dios, ¿por qué salió esta cosa? ¡Tú gol! No era mal tú, la siguen. Nada, nada, nada. No le vamos a quitar. No le va a dar ni... Si no, ni nada. Está bueno el tú gol. Nivel 745. ¡57 Mario! ¡Vámonos! ¿Contra jefes? A ver... ¡Vamos! 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 Ok Juego y casco Juego y casco Esa va a ser la combinación Me llevaste en la mano Ok Me lo quitó, ¿en serio? Esa era la idea, que no me lo quitara ¿Me quito? Ok Vámonos Hongo, ¿cierto? Siempre hongo Ok De más power up que el hongo Ay, no Qué mal lo hice No lo alcancé Layos Ok Juego Allá Vámonos dos mil años más tarde mi error por llegar pequeño mi error por llegar pequeño qué dolor de Anastasio ok para mí los niveles contra jefes es la cosa más tediosa que puede haber en el juego un contra jefes y todavía se queda en el puente en serio vete para atrás vete para atrás para atrás una más voy a volver muchas gracias por esos cinco dólares el liceo ok uno más aquí el truco hay que quedarte aquí no alcanzo a golpearlo que se vaya no me hizo spin el juego está bien vámonos afuera dime que he ganado no pelea contra Bowser ¿cierto? juego pelea contra Bowser o pelea seguida ok voy a la antigua no más 40 golpes amigos si Bowser no te da ninguna llave la forma más fácil de ganar es con el con la pluma y te vas volando girando ay tenía que tocar un contra jefe lo único que voy a decir 50 varios gg ay que basura el nivel no es malo el problema es que es un contra jefe es un buen contra jefe es el problema japonés no me he fijado oh no oh no ok 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 No, 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 no. Ahora, si no me equivoco, gano. Gané. No es pantalla verde. ¿Cómo que no? ¿No la ve? Vámonos. 49, Marios. Nivel 747. 49, Marios. Two parts, two ways. Dime que puedo hacer vidas infinitas. Ahora puedo. Ah, esto no va a llevar a nada, ¿no? Ay, sí, checkpoint. Cámaras son. Es verdad. Muy rápido. ¿Globo? Oh, yeah. Hey, David. Muchas gracias. Bienvenido a la TAM. Y bueno, sin. Uh, jaja. Vámonos. No confío lo suficiente, la verdad. No confío lo suficiente, la verdad. 99 monedas 3 vidas No pudimos haber terminado mejor O dicen mejor imposible Nivel 748 51 Marios Contra jefes Japonés Y hay que eliminar exactamente 60 Goombas Tengo miedo No, 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 no Ojo Que nos llevamos el Power Up Bueno, no, ese era mucho Ok, se ganó 53 Mariotes Jajaja Vámonos Gigi Algo es algo, algo es algo Todo suma, todo suma Nivel 749 Contra el reloj competitivo y japonés Sí Ojo 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 No Ojo 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 100 segundos Valió Bueno, tengo otras vidas Creo que ya está Ya está Bueno, 55 Marios Todo suma, amigos, todo suma Nivel 750 Vámonos Ok, Big Piranha Plant Sky Stash Arriba había algo ¿Moneda? Listo ¿Por eso el diseño del nivel? ¿Podería? Mejor por la derecha Moneditas Todo suma Una de 30 me interesa Pequeño nivel bonus Lo malo es que no hay check Bueno, así que me muero Y es xd Hablando de morirse Ay, salvado Bueno, así que me muero Qué bueno Que bueno Que yo che deje de correr Cuando toma un tornado Uy Bonas Iba muy motivado Tengo miedo Bueno, Yoshi se salvó Quedó ahí No me serviría Yoche ahora Ah, así que sí Ah, creo ¡Oh, no sé! No, en serio no era tener ninguna bombita. ¡Vamos! ¡Vamos! Bonito nivel. Lo pasamos sin morir, eso es lo importante. ¡Uh! Nivel 751. ¡A bailar esos dedotes! ¡Que bailen esos dedotes, amigos! Competitivo, mecanismos. Llega a la meta como un Mario aviador. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Nivel 752. ¡Facilito! ¡Nunca mejor dicho! ¡Facilito! ¡Ay! 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 ¡Facilito! 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 ¡Facilito!